Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, tú nos amas profundamente y conoces hasta el último rincón de nuestro interior. Transforma nuestro corazón para tener tus mismos sentimientos, tu mismo modo de escuchar, de ver y de hablar. Purifícanos por dentro en las llamas vivas de tu amor para así poder hacerte presente en este aquí y ahora de nuestras vidas. Amén. Haz tu petición. Día 9. Reino del corazón de Jesucristo, establecete en mi corazón. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las plantas. Se hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Creámosle al Evangelio, que dice que el reino de Dios ya está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras. Como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol, como el puñado de levadura que fermenta una gran masa, y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña, y siempre puede sorprendernos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo, y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia. Porque Jesús no ha resucitado en vano, no nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.